QuidSports José, bienvenido Buenas tardes, contento, feliz Era una oportunidad que estaba esperando hace mucho tiempo Y ahora la idea es ir al examen en médico y ver qué pasa José, ¿por qué se demoró tanto el tema? ¿Usted tenía ganas de venir? ¿O usted tenía todavía la intención de quedarse en Santa Fe? ¿Cómo fueron esas horas y qué pasaba en realidad? Porque hubo tanta especulación con el tema que hasta en algún momento la gente empezó a fastidiarse Pues bueno, yo creo que estaban llegando a un acuerdo como tal Varias veces se reunieron y pues bueno, lo importante es que ya estoy acá Y como te dije, ahora a esperar a lo que se viene ¿Es un sueño para ti jugar en Junior? Sí, claro, desde pequeño siempre deseo ponerme esta camisa Y pues como te digo, ahora estoy muy contento de estar acá ¿Expectativas de tu momento ahora en Junior? ¿Hemos entendido que vas a llegar por un año? ¿Cuáles son tus propósitos, tus objetivos de los nacionales? Pues bueno, primero que todo, como te digo, ahora hacerme los exámenes médicos De ahí ya vemos qué pasa y ya uno tiene como tal lo que uno quiere con el equipo Sabemos que es un equipo grande que siempre tiene que estar peleando títulos ¿Cuándo le comunicaron que ya iba definitivamente a venir a Barranquilla? Que ya no iban a haber más aplazamientos y que podía venir a realizarse los exámenes? Bueno, ya hace unos días que ya tuvieron la última reunión y todo salió de la mejor manera Y pues gracias a Dios estoy acá ¿Cuándo le dijeron que no iba a venir en la primera instancia? ¿Qué pasó por su mente? No, pues solamente me dijeron que están llegando a un acuerdo Que se está hablando y que no había prisa ¿Has hablado con el técnico de final Darío Búñez? ¿Qué está todavía con el barrio de entrenador? ¿Por qué él quiere tenerte en el equipo desde hace rato? Pues no, mira que no he tenido la oportunidad de hablar con él Pero yo creo que ya en estos días se hará José, la expectativa ha sido muy grande Incluso los hinchas han tenido una expectativa enorme conmigo Incluso algunos hasta pueden, han catalogado con el rótulo de Salvador Pero yo creo que tú estás más que claro en que ese rótulo no va como más acorde a lo que tú pretendes ¿Qué rótulo pretende tener que ser enamorado en el final de Barranquilla? Bueno, como te digo, primero que todo vengo a trabajar humildemente La idea, como te digo, ahora es esperar primero los exámenes médicos De ahí ya ver de cara a lo que queremos con el equipo Y pues esperemos que todo se dé la mejor manera José, ¿qué tiene usted para ofrecer? Sobre todo en un equipo que no ha ganado en Liga Que no ha ganado en Copa Que la gente apura al técnico Apura a los jugadores Y es una situación que se vuelve apremiante también Por lo que no se ha dado en los resultados Pues, como te digo, o sea, mucho desequilibrio La verdad es aportar más que todo en ataque Y poder que el equipo pueda conseguir esos buenos resultados ¿Qué mensaje le envías al hincha que estaba esperando tu llegada? Pues nada, que gracias a Dios estoy acá Y como te digo, esperemos que todo se dé de la mejor manera Y poder arrancar ya ¿La parte familiar incluyó también la decisión? Pues sí, un poco Y bueno, vemos que ya es con tu esposa también O sea, tienes que quedarte un buen tiempo, imagina uno Pues esa es la idea, como te digo Esperemos que todo se dé la mejor manera Y pues nada, a trabajar ¿Y dónde estuvo todos estos días de expectativa? Porque no sé cómo sería ni en Barranquilla Que es la tierra donde usted vive Oye, usted como que es bastante habilidoso Para hacer esperar a la gente y todo lo demás, ¿no? Pues bueno, un poco reservado Más que todo en el árbitro familiar Con mi señora Estuvimos en casa Salíamos de vez en cuando Pero todo muy tranquilo José, en lo físico Hemos visto que hemos entrenado en un área individual Bueno, yo estoy muy bien físicamente No he parado de entrenar Desde que tuve mi último partido con Santa Fe Y pues la idea ahora, como te digo Son exámenes médicos Y de ahí ponerme a disposición del equipo ¿El cambio de altura a nivel del mar no le va a pegar? ¿Eso puede ser una garantía de entrada para el público Y para el mismo entrenador que lo está esperando? Pues yo nací acá Y me crié acá Y no creo que Que me dé duro, la verdad ¿Características de usted enamorado Para la persona que tal vez no tuvo Lo que quiera ver mucho Tu desempeño Bueno, rápido Se equilibro por la banda Y llevo mucho a gol Gracias, José ¿Qué características más de José? Perfecto Ahí estuvo entonces Con todos nosotros Pues José enamorado Jugador que llega recientemente Al vino de Barranquilla Y bueno Ha comparecido con todos nosotros acá En la zona de llegadas nacionales Acá en el aeropuerto internacional Ernesto Cortizos Bueno Acaba de decirlo todo Ya esperando lo que arrojen Los solicitados de los exámenes médicos Y posteriormente firmar su contrato Como nuevo jugador del vino de Barranquilla Muchísimas gracias Amigos de Quit Sports Estaremos más adelante publicando Esta entrevista con el jugador José Lalo Exports 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 Gracias.